¡Vamos, Kai! Vamos hasta la siguiente azotea. ¡Eh! ¡Vosotros! ¡No corráis! ¡Fuerzas de Garbado! ¡Dales caña a Cole! Recuerda lo que nos dijo el Maestro Bu sobre cambiar de estilo de ataque, Kai. No ha pasado mucho tiempo, pero echaba de menos enfrentarme a vosotros. Normalmente no soluciono todo por las buenas, pero en vuestro caso haré una excepción. Gracias, ninjas. Os ayudaría, pero estoy muerto de miedo. ¡Ah, genial! Con los luchas, esto sería coser y cantar. Te asusta un poco el trabajo duro, ¿eh? ¡Uy! Deberíamos construir algo. ¿Qué tal una estatua mía? En una pose chula en acción. O mejor algo para cargarnos al mecha. ¡Allá voy! ¡Bien hecho, Cole! Ya me conoces. Me encanta girar discos. ¡Gracias! ¡Eh! ¡Aquí está Lloyd! ¡Eh, Lloyd! ¡Oh, tío! ¡Qué lejos están los meches! Míralo por el lado bueno. El Maestro Wu siempre dice que deberíamos hacer más ejercicio. ¡Oh, tío! Cole, creo que este es un trabajo para tu martillo. ¿Qué forma de aterrizar? ¡Sí! ¡Ha sido super ninja! ¡Tenemos que acabar con todos los malos! ¡Usa todos tus movimientos, Paul! ¡A la mente tendrá... Os creéis muy duros, ¿eh? Sí. ¿Es que no has visto lo que les hemos hecho a los otros? ¡Los hemos aplastado! ¡Eso es una forma de plástico! ¡No sabes! ¡Qué pasada! ¡No debes! ¡Eso es una forma de plástico! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Dejadlo ya! ¡Y bajad ahí! ¿Qué me lo regaló mi madre? ¡Intenten llegar hasta sus mechas! ¡Detenedlos! ¡Que empiecen los Juegos Artificiales! ¡Eh! ¡Ponemos subir por ahí! ¡Garbado enace que me suba por las paredes! ¡Ja, ja, ja! ¡Y que te desplaces por ellas! ¡Mira Jey! ¡Solvando la ciudad! ¡Ah! ¡Y... El camino está bloqueado... ¿Y si volvemos cruzando el canal? ¡Venid! ¡Venid! ¡Ven de pececitos! ¡No son! ¡Son los ninjas! ¡Y vienen sin los mechas! ¡Pero siguen teniendo armas! ¡Pero siguen teniendo armas! ¡No lo siguen teniendo armas! ¡No vayas a pasar, ninjas! ¡No vayas a pasar, ninjas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué poco intimidatorio, tío! ¡Ah! ¡Eso sí que da miedo! ¡Cree bien! ¡Encontraré la forma! ¡Hala! ¡Menos mal que a ese interruptor le faltaban dos palancas de la misma forma y tamaño que mis katanas! ¡Debo saltar hacia arriba haciendo uso de las paredes! ¡Démosle a la manivela! ¡Démosle a la manivela! ¡Deberíamos poder balancearnos con el gancho hasta el otro lado! ¡Démosle a la manivela! ¡Desde! ¡Démosle a la manivela! Y nos bloquea el camino. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!